Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Francisca Silva, soy la secretaria ejecutiva del Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar, dependiente del Servicio Médico Legal de Chile, y hoy les voy a hablar de la labor que hemos llevado como institución en la capacitación y socialización de la labor forense. Para ello, he distribuido la presentación en cuatro temas principales, que principalmente quiénes somos, qué hacemos, los desafíos que tenemos y las colaboraciones que hemos implementado. Primero que todo, me gustaría hablar un poco de lo que es la medicina legal. La medicina legal es un puente entre el pensar jurídico y el pensar biológico, y esta aplicación de conocimientos médicos a los problemas judiciales ha tenido un amplio desarrollo en la historia. Es importante mencionar que entonces esta medicina legal lo que pretende es dar respuesta a una interrogación judicial que principalmente puede venir de fiscalías o del poder judicial. Las ciencias forenses son un conjunto de distintas disciplinas científicas que ayudan a las policías y a la justicia a determinar circunstancias exactas de la comisión de un delito. Entre ellas podemos nombrar la tanatología, dactiloscopía, odontología forense, antropología forense, toxicología forense, entomología, entre otras. Todas estas disciplinas, nosotros como Servicio Médico Legal, las desarrollamos a través de los tratamientos técnicos periciales quienes a través de sus peritos expertos pueden llegar a conclusiones que pueden dar ayuda a la resolución de un caso. El Servicio Médico Legal es un servicio público chileno que fue creado en 1915 por el doctor Carlos Ibar, que es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo actuar está regulado en la Ley 20.065 de octubre del 2005. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Servicio Médico Legal? Asesorar técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación criminal en todo el territorio nacional. La tuición y supervigilancia técnica y directiva en la presentación de servicios relativos a sus materias de su competencia y colaborar con la capacitación, docencia y extensión en las áreas de su competencia, vale decir, medicina legal y ciencia forense, a nivel nacional e internacional. Y es ahí donde entra a jugar entonces el Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar. Nosotros existimos a través de la misma Ley de Creación del Servicio, la Ley 20.065, donde se estipula que la función del Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar, se encargará de elaborar y proponer políticas y desarrollar las funciones referidas a tres áreas principalmente, docencia, investigación y extensión en el servicio médico legal a nivel nacional. El artículo 11 que regula nuestras funciones habla de formación y perfeccionamiento, colaboración en la formación de alumnos de instituciones de educación superior, investigación científica médico legal, extensión y docencia, formar y mantener museos y colecciones, y otras que nos indique el director nacional. Nuestra misión entonces es ser la Academia del Servicio Médico Legal y ser un referente en estos temas a nivel nacional e internacional. Y nuestra visión es que obviamente queremos posicionarnos como un referente, como un líder académico, no solamente en el territorio nacional, sino que también en el territorio internacional, en temas de docencia, investigación y extensión en el ámbito de la medicina legal y la ciencia forense. Aquí es importante que mencione que el Servicio Médico Legal de Chile es la única institución pública nacional que cuenta con el know-how en estas áreas y por tanto nosotros tenemos que generar como academia herramientas que permitan la generación y la difusión de conocimiento en las materias que nosotros abordamos. ¿Cuáles son entonces estas herramientas que nosotros usamos como Instituto Carlos Ibar? Principalmente en la docencia, cursos, prácticas, capacitación y pasantías en el extranjero. En investigación, tesis, coautorías con alguna institución de educación superior o patrocinios a alguna investigación que alguna universidad esté realizando a través de algún proyecto formal. También llevamos a cabo el concurso de distinción doctor Carlos Ibar, donde pueden postular no solamente peritos, sino que personas que hayan desarrollado investigaciones en las materias de medicina legal y ciencias forenses, tanto a nivel nacional e internacional. De hecho, nosotros este año hemos recibido trabajos desde Australia, desde Brasil, desde Colombia y desde Chile, que han hecho posicionarse también al Servicio Médico Legal como un referente en investigación. Y un área incipiente, pero no menos importante, es establecer la innovación forense como una buena práctica dentro del servicio y como una herramienta efectiva para la generación de conocimiento en nuestra área. En extensión, nosotros llevamos todos los temas patrimoniales, que son principalmente el Museo Doctor Carlos Ibar y el resguardo patrimonial de los distintos bienes del servicio a nivel nacional, el Congreso Iberoamericano de Ciencias Forense, la socialización de la labor forense a través de seminarios, conversatorios u actividades que puedan llevar los directores regionales para posicionar nuestra labor en los entornos locales. La revista de investigación forense, que es de distribución gratuita, que se puede bajar directamente desde nuestra página web, donde nosotros publicamos trabajos tanto de Chile como de extranjeros que sirven para la difusión de conocimiento en la labor forense. Y también nos hacemos cargo de la cooperación internacional a través de convenios con otros servicios médicos legales que permitan una colaboración mutua y mejora de las pericias a través del intercambio de conocimientos. En el área de docencia, nosotros hemos implementado cursos, principalmente la pandemia nos ha puesto el desafío de llevar este conocimiento teórico práctico a actividades a distancia que han sido sumamente exitosas, tanto así que, por ejemplo, llevamos un convenio en conjunto con México y han participado de nuestros cursos también gente de Ecuador, gente de Perú, gente de Venezuela, reconociendo así también el prestigio que tiene el Servicio Médico Legal en su ámbito de acción. En investigación, nosotros estamos en un proceso de democratizar el conocimiento y generar instancias donde los peritos o investigadores de instituciones de educación superior que sientan interés en la medicina legal y la ciencia forense, poder desarrollar nuevos conocimientos, técnicas o innovación en el área técnico-pericial. En extensión, hemos tenido también muchas labores de socialización de la labor forense, ya que esta es una labor que es poco conocida por la comunidad, no obstante, nosotros estamos muy abiertos a que la comunidad se interese en nuestros temas, la ciudadanía esté informada sobre lo que hace el Servicio Médico Legal a través de nuestras actividades. Una de ellas, tal vez la más importante al año, es el Congreso Iberoamericano de Ciencias Forense. En este congreso, nosotros normalmente tenemos personas, expertos extranjeros de muy alto nivel invitados, y este congreso es abierto a la comunidad. Entonces, cualquier persona puede ingresar e interiorizarse sobre los temas, por ejemplo, de canatología, laboratorio, salud mental, clínica, derechos humanos, entre otros, y así poder entender mejor cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Una labor muy importante que hemos estado haciendo como Instituto Médico Legal, doctor Carlos Ibar, es el rescate patrimonial del Servicio Médico Legal a nivel nacional. Primero, la primera etapa ha consistido en hacer todo el levantamiento para la declaratoria del Monumento Nacional del Edificio Histórico, ubicado en Avenida La Paz, Tiestoce, Comuna de Independencia. Este edificio se encuentra además inserto en un barrio patrimonial muy reconocido por la comunidad, donde se encuentra el Cementerio General, el Auditorium de Anatomía de la Unirse a Chile, el Hospital San José, el Teatro Gres, entre otros, que hacen que nuestro edificio resalte, sobre todo por las buenas condiciones en las que se encuentra. Nosotros también hemos abierto estos temas patrimoniales a la comunidad, primero con actividades presenciales, cuando el día del patrimonio era presencial, y luego a través de la modalidad patrimonio en casa, que ha sido principalmente el año 2020 y 2021, donde cualquier persona puede interiorizarse de la historia, de esta historia de 106 años que tiene el Servicio Médico Legal de Chile, así como nuestro quehacer, y como hemos estado nosotros trabajando en los temas de patrimonio tangible e intangible. Una de las cosas importantes es que antes de que termine el año, nosotros vamos a tener reinaugurado el Museo Doctor Caldival, que cuenta con colecciones biológicas y de objetos de interés histórico para la medicina legal, y es un espacio único en Chile. La colección que nosotros tenemos es única, por lo tanto, por eso la hemos resguardado, y queremos también compartirla con la comunidad a través de este museo. Bueno, el Instituto Carlos Ibar tiene distintas instancias para comunicarse, que son nuestro correo institucional, que es easy.sml.gov.cl, tenemos un LinkedIn, que se llama Instituto Médico Legal Doctor Caldival, donde nosotros publicamos nuestras noticias o actividades importantes invitando a la comunidad a participar, y nuestra página web, easy.sml.gov.cl. Muchas gracias.